¡Hola, hola equipo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy nivel 67, acabamos de llegar a en-game. Llevo el personaje Ranger, Pathfinder, Blade Vortex. Vamos a poner los dos últimos puntos. Recordad que ir barra pasives para ver si hemos pillado los 24 puntos, que deberíamos haberlos tenido. Y vamos a poner, por ejemplo, lo que ponemos por aquí. Vamos a poner, por ejemplo... Este de aquí me vendría muy bien. Vamos a poner este y este. Y vamos a coger estos puntitos de aquí en cuanto podamos. Bien. Este sería más o menos el punto en el que nos encontraríamos. Tenemos por aquí potenciadas un poquito las auras. Tenemos esto otro. Ya como se supone que estamos en en-game, hemos llegado a un momento en que igual tenemos que recalibrar un poco el árbol para intentar llegar a ciertos breakpoints. A ciertos puntos en los que digamos que el hábil nos va a forzar. Voy a intentar aquí, de momento, voy a intentar no molestarme en... De hecho, creo que lo vamos a dejar así. Voy a intentar aquí, de momento, no cambiar nada del equipo. O sea, sencillamente, si hemos llegado y tenéis mal la resistencia, lo que tenéis que hacer es poner la Purity of Elements. Ponemos Purity of Elements y la resistencia se capea. Y punto. Aquí sí que vamos a perder temporalmente el de Termination. Si queréis tanquear un poquito más, si queréis intentar nada más llegar a en-game tanquear, mi sugerencia es que invirtáis en esto, en automatizar los frascos. Para automatizar un frasco, lo que tenéis que hacer es coger un frasco de jade y un frasco de granite, estos dos frascos. A este le ponéis armadura y a este le ponéis evasión. Y después de eso, para automatizar un frasco, lo que se hace es coger cinco Glass Global y cinco Instilling. Si no los tenéis, evidentemente, tenéis que pasar a comprarlos. Yo tengo por aquí tres Glass Global, me va a faltar un poquito, y Instilling tengo uno. Pues me tocaría farmear o comprar los otros. Esto, para poder tenerlos, para poder automatizar, tenéis que veniros a Endgame, a la sección de... ¿Dónde te tengo? Parte 2. ¿Cómo entro yo en el Oriad? De hecho, lo vamos a hacer así. Cuando estéis con el personaje y habéis pasado la historia, habláis con Lily y Lily os va a llevar al Oriad Shore, a la zona de Endgame inicial. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llámame a fuera de Oriad. Y me lleva aquí, a Karu y Shore. Vale, la receta la tenemos tal cual entremos. Hay aquí un pilar y en cuanto lo toquemos, cogemos la receta. Esa es la idea. Aquí está. Esta es la receta. ¿Vale? Luego tendremos que ir adentro, hacer mapas, etc. Vale, eso ya... Barra, jadeador. Eso ya lo haremos después. Lo que quiero que entendáis es que con eso, es con lo que deberíais tener vuestra supervivencia inicial. Me dais aquí un frasco y le metéis, por ejemplo, este. Que cuando estéis a tope de cargas, el frasco se tire solo. Esto lo que va a hacer va a ser que el frasco, cuando os lo equipéis, él solo, sin que vosotros puséis ningún botón, se vaya lanzando. Y como el frasco llevando quality, llevando lo que sea, dura más o se rellena antes de que se gaste, básicamente vais a poder llevar los frascos automáticos. Siempre. Se van a estar echando sin parar. Sin más. Eso para que lo tengáis en cuenta. No lo voy a hacer por ahora. Lo voy a dejar para después. Porque ahora lo que quiero es... Acabo de llegar a en-game. El coste de level ahora mismo es un caos. Lo que me ha costado la obliteración. Nada más. No llevo nada más. Llevo las gemas que he utilizado durante el EVEO, con el Blade Vortex que he usado durante el EVEO, todo. Vamos a ver qué tal tira la build tal cual llegamos a en-game. Mi único trabajo ahora mismo, mi creencia es que lo que tendréis que hacer ahora mismo, es meteros a... A capearos las resistencias. Si no tenéis resistencias, os toca pasar un momentito a compraros un cinturón o alguna cosa. ¿Por qué me dejáis mapas corruptos? No me caéis bien. No sé si tengo por aquí el mapa. No, no lo tengo. Bueno, vamos a pillar un port map. Es un poco más largo, pero me vale. Vamos a pillar un tier 3. Voy a pillar un par de mapas de cada tier para que veamos qué tal se portan. Vamos a pillar un Strand, por ejemplo. Tier 4. Vamos a pillar un Cementry. Y tier 5. Vamos a pillar un Atoll. Bien, si consigo hacerme estos 5 mapas, uno de cada tier, con una build recién llegada de Actos, yo satisfecho. Vamos a meterle a cada uno a Yozun Alchemy. Esta build, ¿a qué es vulnerable? Absolutamente a nada. No hay nada que le vaya a hacer la puñeta a la build. Si queréis, podéis, por mera comodidad, que los enemigos no tengan resistencia al caos o que los enemigos no tengan alguna cosa del tipo que vosotros no tengáis regeneración de maná o de Nergisil o tal, pero si no, podéis sudar. Dicho eso, el tema de las resistencias, para capearlas, esto, Portion of Elements, nos está dando un 31% de las resistencias. Así de básico. Y el caos ya lo pillaremos. ¿Qué herramientas defensivas tenemos? Pues ahora mismo nos falta un montón de armadura, con lo cual el daño físico entra del tirón y nos falta un montón de evasión. ¿Cómo vamos a arreglar eso? El propio Bob lo tiene en cuenta. Lo que querré que hagáis después, esto va a ser un... acabamos de llegar, pero después ya nos vamos a olvidar de la sección notas y nos vamos a ir a donde dice skills. Entonces, si os fijáis, Blade Vortex cambia el combo de habilidades, el caos Wendamastaken, etc. Nuestra supervivencia va a depender de aquí, de las auras. Grace es evasión, determinación de esa armadura y Pulido of Elements resistencias. Con esto tenéis el 100% de la supervivencia del personaje cubierta. ¿Por qué no lo voy a poner todavía? Porque como hice las notas, para poder cambiar de la sección notas a la sección de habilidades, necesitamos dos ítems. El peto Dendrobate y el escudo Zela Amplified. Eso va a ser en el próximo vídeo. Ahora quiero ver qué tal se porta la vida acabando de llegar. Así que... Vamos para adentro. ¿Auras? Ya están puestas. Bien, me gustaría ver cómo de rápido farmea, si es cómodo o si no. Si el explode hace su trabajo, que debería. Repito, mapa tier 1 con un caos de inversión. El caos de la varita. El daño ahora mismo me lo está dando. Por una parte, las cargas de veneno y por otra parte, la obliteration, la varita, está haciendo que cuando un bicho muere, genera una onda expansiva y mata a los que hay alrededor. Mira, me ha quedado una currencita inter. Voy a abrir un mapa con... con... con billón. Oh, pues no está mal, eh. Me lo esperaba mucho peor. Vamos a matar al... al Pokémon que me está dando la lata. Ahí ha caído. Vamos a matar a este élite que me está dando la lata. Bueno, Scouting Report. Pokémon muerto. Tenemos por aquí otro que está dando la lata. Oh, me la comí. ¿Cómo vamos a hacer para evitar todo este daño tan... masivo, tan de golpe? Lo he dicho. Grace y Determination. Ahora, si queréis, me lo prepararé en un momento y os enseño la diferencia. Aún así, no me está disgustando, eh. ¿No te afecta los puntos del atlas? Pues ahora que lo hice, sí. Llevo el atlas montado. No tengo ni idea de que tiene mi atlas ahora mismo. Imagino que en esta dificultad nada importante. Pero sí, le tengo que haber puesto algo en plan... más bichos o billón o alguna cosa. Seguramente mi atlas esté montado para los logros y tiene que haber un montón de cosas que me da la puñeta. O sea, mirad este bicho. con regeneración de vida y todo. Vamos a cargar un poquito la Plague de Are. Aún así, van a caer, eh. No denme caso. Ahora, la cascarra. Pues ahora que lo has dicho, tendría que revisar qué lleva mi atlas. ¿Qué llevo? No, pues no iban a... No parece que lleve nada peligroso. Casi todo lo que llevo es más bien enfocado en game. Drought de mapas, shrine... No llevo nada... No me parece que lleve nada peligroso. Cambiamos las auras. Quitamos un poquito de... Día de regeneración de mana y nos ponemos de terminación y tal. Determinación, grace, purity of elements. Voy a subir por lo menos un par de niveles primero. Vámonos. Oh, pero... Bien, eh. Sorprendido me hallo. Pensé que tendría mucho menos daño la vila ahora mismo. Pensad que estoy en mapas de tier 1 con gemas de... Con gemas de nivel 15 o 16 ponía. Sí, la cuarta ascendencia, evidentemente. Contra pokémones. Sorprendido me hallo. Uh, dejadme moverme. Tengo un permaslow de puta madre. Muchos botones estoy pulsando, eh. Demasiados botones. Muchos más de los que me gusta pulsar. Déjame que me mueva. Ah, pero he sobrevivido yo. Jodeos. A ver qué tal vos. Tengo que abrir portal. No tengo demasiada fe en mí mismo. He hecho bien. He hecho bien en abrir portal. De hecho, vamos a... Me la juego. Me la juego. Me he quitado la regeneración de mana y la vitality. Vamos a ver qué pasa ahora. Me he metido el Puertio Felimen de Termination y era la Of Agony. Ahora no tengo regeneración de mana ni una regeneración de lo otro, pero tengo mucha más supervivencia al daño físico. Ya estaría. Me gusta. Me gusta. Vamos para dentro. Siento mapa. A ver qué tal un tier 2. Port. De aquí a poco empezaremos a mejorar las habilidades para poder llevar más auras. Hoy quiero llevar malevolence que me da mucho más daño. Escarabajete. ¿Por qué me gusta hacer esta prueba de sencillamente la build tal cual hemos traído de actos ver cómo funciona? Porque muchas veces no termino los actos con suficiente recurrencia como para hacerle parches. Y aunque sea muriendo un poco, si es capaz de completar mapas y ir sacando cositas, la build ya me sirve. Aquí, por ejemplo, si yo consigo meter la build a mapas y sacar un par de ítems de currency time de escarabajos, consigo sacar unas cuantas cosas, yo creo que la build ya me va a servir para empezar a autobufarse. Con esto ya me saco un cintro que mejore un poco. O sea, uno de los problemas que tengo es que tendría que estar en 4k de vida y estoy en 2k. Creo que mis anillos son de acto 2, me parece que mi escudo es de acto 4, me parece que llevo el peto de acto 3. Entonces, evidentemente, hay mucho margen de mejora en la build. Pero, aún llevando equipo de mierda, ¿se puede hacer algo? Si la respuesta es sí, vamos a probarlo. Pensad que, por ejemplo, Determination te da armadura porcentual, lo que significa que tienes que llevar tu armadura base. Y... Grace te da evasión porcentual, lo mismo. Me gustaría, lo que pasa que es un cambio que tendría que ser dentro del juego. Que hubiera alguna forma de que Plague Bearer se lance automáticamente. Que Plague Bearer se lance cuando esté lleno de karaks. Que hubiera algún tipo de gemas support que dijera, cuando esté cargada se lanza automático y automatizarla. Eso sería increíble. Vámonos. ¿La ponemos ya? Oh, pero... Sorprendí que me hallo, eh. Estoy muriendo muy poco. Pensé que el hábil tendría mucho daño y poquita supervivencia y no está tan mal de supervivencia como me esperaba. La obliteración son todo un montón. Se puede meter una segunda obliteración pero sería perder bastante tanqueo. Se ha dicho, había que farmear cinco en total. Con frascos, con quality también se pueden sacar. Cada 40% de quality en los frascos también nos da lo que necesitamos. Sí, un casco en damastiken pero con playbearer. Algo así. Casco en char full o algo así. Seguro que hay algún combo para hacerlo. La gente ha sido capaz de sacar la warlock pero no lo conozco. Vale, vamos a poner aquí un portal. y ya está y el boss va cayendo. Lo podemos maldecir si queremos que quede un poquito más deprisa y si no ya está. Oh, me puso hasta arriba. ¿Qué llevan? Voodoo Doll. No conocías lo dicho. Quitamos estas dos y ponemos esta. Para adentro. Para eso he hecho el portal. Primera muerte. Mapa de tier 2. Contra... He hecho el portal, ¿no? Me niego a volver a recorrerme el mapa. Fingimos que me lo he cargado. Tier 3. Me niego por completo a recorrer otra vez ese mapa. Es muy largo. Adelante. Esto es un tier 3. Enemigos de nivel 70. Me sacan dos niveles solo. Que por cierto, no sé si os acordáis pero no he mirado cuando estaba fabricando el... el mapa, ¿eh? Quiero decir, estamos yendo contra lo que surja. ¿Qué tiene este mapa, por ejemplo? Energy is ir para los bichos. Me roban las cargas. Yo tengo menos área de efecto. No, no tiene nada especial. Y Regrets. ¡Dame pasta! Hoy que bien me lo voy a pasar farmeando. Es como una Death Aura pero con muchísimo más daño a largo plazo. Mira cómo baja. Que me da igual. Te mato. Luego cuando nos pongamos los Aseran lo vais a flipar. Pues los Aseran básicamente es mata a un bicho y desaparece toda la pool. No es real pensar que vamos a tener los Aseran tan temprano. Los Aseran igual me van a costar 50-60k. Pero bueno. Después ya nos montaremos la Starter. Me gustaría montarme algo que valga muy poco. En plan, de verdad, 3k. ¿Quieres ver la diferencia del hábil con solo 3k de inversión? Lo que no sé es cómo funciona el escudo. Tendré que investigar un poco cómo funciona el escudo. Vamos a ponernos esto. bien. Primer boss que va a caer ya. ¿Y el segundo dónde está? Ah, ya no está. Pues ya estaría. A ver. Tema de inversión básica. Queremos por una parte la varita que llevo. La varita no vale nada. Vale un caos. Mira. Me ponen el capturador. Esta es la varita. Vale. De hecho, vamos a ponerle porque eso se hace con un blessing. 2k, 3k, 5k. Este, el valor de abajo no vale, no importa absolutamente nada. 2k, 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 3 vaal, 3k, nada. No vale nada. Siguiente item que vamos a pillar. El escudo. El peto. Un caos. 3k, 5k. Vamos a ver, por ejemplo, las resistencias. Vamos a poner un poquito más baja. Un caos, un caos, 3k, 4k, 5k, no vale nada el peto. Y el escudo, el Dish Amplifier, lo mismo. Un caos, un caos, un caos, 3k, o sea, de verdad es un item que no vale nada. El que va a valer algo es el Asenon cuando lo pillemos. Pero hasta entonces el resto no vale nada. Bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este peto? Este peto, fijaos, el Blade Vortex funciona de la siguiente manera. Blade Vortex te lanzaría la habilidad de cuchillas, ¿sí? Has tenido mucha duda. Te doy y me ponen las cuchillas alrededor. Un Lish, lo que hace es que cuando yo le dé al tick me lance varias cargas de golpe, con lo cual paso de tener 0 cargas a en un solo tick, pum, 5 cargas. Hasta ahí todo claro, un Lish. Efficacy nos da más daño en el tiempo. Como vamos a hacer daño de veneno, es al de aquí donde sale principalmente el daño. Para poder hacer daño de veneno necesitamos esto, Chance to Poison. Esta gema lo que hace es que tenemos probabilidad de aplicar daño de Caos Extra, pero también probabilidad de envenenar a golpear. Y ahí es donde entra este peto. La primera línea del peto es las gemas tienen de forma pasiva, el peto ya lleva dentro esta gema dentro. Con lo cual esta nos la ahorramos y podemos poner otra cosa en su lugar. Luego aparte de eso tiene un poquito de Energy Seal y de Evasión, algo a las resistencias, pero también tiene otra línea más que dice que si llegas a 300 de destreza incrementas el daño de veneno, lo duplicas y que si llegas a 150 de inteligencia incrementas la duración del veneno. Entonces nosotros nos lo ponemos y si os fijáis mis resistencias no caen porque sigo llevando la Purity of Elements y no llego ni a la destreza, no llego a la destreza pero a la inteligencia sí. Y ahí es donde venimos aquí y ponemos este puntito. Y ya lo tenemos. Con lo cual ya tenemos 300 de destreza que nos pide el peto y 150 de inteligencia que nos pide el peto. El peto acaba de duplicarnos el daño y regalarnos una gema. ¿Vale? Bien, una vez que eso está claro al peto le podemos poner o bien 3 huecos normales y corrientes o podemos añadirle una vez que hemos ganado una gema extra por ejemplo el mismo 4L que yo llevaba ahora sería con estas gemas de aquí. 2 verdes y 2 azules. Deadly Aileman, Efficacy, Unleash y Blade Vortex que son las que tengo leveando en segundo plano desde hace un montón de tiempo. Deadly Aileman está por aquí. Serían estas de aquí. Chance of Tuition se va. Serían estas 4. Estas 4, por ejemplo. Esto sería un 4L en un peto que ya de base lleva una. Vamos a fabricar el peto 4L. Nos venimos aquí. Le vamos a meter el primero de todo Quality que tenemos esto de aquí los Armure. De hecho ya lo lleva. Vamos a meterle 4 huecos. Ya los lleva. Y ahora le vamos a poner los colores. Los colores son 2 y 2. Es una base de estrés y inteligencia. O sea que no debería ser muy difícil ponerle 2 y 2. Ya lo tenemos. Y ahora hay que linkearlos. Eso se hace con Fusing. También podemos no hacer lo que acabo de hacer yo que es linkearlos manualmente y hacerlo con esto de aquí. Con LortiCrafting. 4 linkeos. 5 fusing. Ya tenemos el 4 linkeos. Solo que además cuando le pongamos todo esto cuando le pongamos las gemas es un 5 linkeos porque el chance de tu poison lo lleva dentro. Oficialmente mi Blade Vortex es un 5 linkeos. Por el coste de un caos es un 5 linkeos. Vale. Vamos a hablar de más cosas. Quitamos todo esto que ahora veremos qué hacemos con ello. Esto es Grace y esto es Immortal Call. Immortal Call la vamos a dejar por aquí. Vale. ¿Qué pasa con este escudo? Este escudo funciona de la siguiente manera. El gran cambio que tiene este escudo es primero cuando vas matando bichos te aumenta el área. O sea, lo que te dice es increase spell damage que es más daño no tiene mucho más. Supre ese spell que es un poquito más de tanqueo un poco de energía y de vida ¿vale? Pero luego 1% del área de efecto por cada enemigo que matemos incrementado. Nos va a aumentar un 50% del tamaño. A cambio si tú no has matado recientemente te está poniendo una cosa llamada Zealot Oath. ¿Qué es el Zealot Oath? El Zealot Oath es esta Keystone de aquí. ¿Dónde estás? Esta. La regeneración de vida se pasa en el G-Sill. Con lo cual lo que tienes que hacer es matar recientemente y estáis jugando con normalidad. Así de simple. Si no has sido golpeado recientemente me falta inteligencia porque la llevaba puesta aquí. Ya 31 de inteligencia. ¿Cuánta inteligencia tengo ahora? 173. Me faltan 10 de inteligencia. ¿La resistencia es bien? No, porque no tengo puesto el pulitivo ahora no lo pongo. Vale, pues vamos a solucionar el tema de la inteligencia en un momento. ¿De dónde saco yo 10 de inteligencia? Lo vamos a sacar de aquí. 15 de inteligencia. ¿De dónde saco yo 15 de inteligencia? De aquí mismo lo puedo sacar temporalmente. Me quito dos puntos que van a ser este y este. No puedo quitarme estos dos porque los estoy usando. por eso quería subir un poquito más de nivel. Bueno, voy a ser menos tanque pero me voy a quitar estos dos temporalmente y me voy a poner estos dos. ¿Cómo se arreglaría esto realmente? Esto realmente se arreglaría simplemente metiéndote ítems mejores. O sea, que no sea un guante de mierda o un cinturón de mierda etcétera. Ya estaría. Vamos a recuperar nuestras gemas. Esta ya no hace falta. De hecho vitality tampoco hace falta. Nos volvemos a poner de terminación. Nos vamos a poner ahora grace que ahora veremos si la uso o no la uso. Y todo esto vuelve por aquí. Y creo que ya está. Esto está. Esto está. Esto fuera. Esto fuera. Y las auras son estas cuatro que no sé si las voy a utilizar todas pero lo que acabamos de ganar al ponernos un peto de un caos es un poquito más de daño y lo que acabamos de ganar con el escudo es que el área sea más grande. Fin. Ya está. No le deis más vueltas. Hemos puesto un peto que nos da una gema gratis y hemos puesto un escudo que nos da más área. Así de simple. Nos volvemos a poner las auras con lo que las resistencias vuelven a estar capeadas. Nos vamos a poner este, este y de momento nos podemos ponernos grace. Grace la pondremos más adelante. Luego veremos cómo pero Grace la pondremos más adelante. Nos quedamos sin mana pero no importa porque el mana lo sacamos del energy 6. ¿Vale? Como podéis ver y ya estaría. Vamos a poner el siguiente mapa. Coste actual de la build 3K2. Mapa de tier 4. Día 1 de liga igual no son 3K si son 10. Más o menos. Uy, me mataron del tirón. Necesitaría ponerme yo creo que sí me la voy a jugar. No sé si me cabe Grace. ¿Qué tal las resistencias? No, no me puedo poner. Vamos a jugarnos la ira así. Voy a probarme con Grace en lugar de con con determinación. La siguiente solución si seguimos yendo un poco apurados que podría ser es las pociones. En cuanto automaticemos las pociones debería ir todo bastante fácil. Pero parece ser que no hemos tomado una mala decisión. Grace lo que nos está dando es evasión. Ahora mismo tenemos una chance del 70% de esquivar los golpes. En vez de tanquear con armadura por ahora vamos a tirar con evasión y ya está. Y ahora mirad el tamaño que tiene tanto el plaga como el otro. Uy, muchos proyectiles. ¿Qué mierda le he metido al mapa? Más bichos mágicos con más vida inestuneables. Ellos ganan cargas de Frenzy. Yo tengo menos Acuracy y ellos además me hacen Impale. No debería ser un problema nada de lo que he leído. Sí, es un único súper común. A mí me queda continuamente. Vamos a cargar un poquito el playbearer. Y... bien. Tengo ganas de ver cómo es esto con un poquito de inversión. Cuando cambie los ítems y me ponga los ítems en plan bien ¿cómo va a ir la vía? También tienes que tener en cuenta que la estoy calibrando. Si muero mucho es porque algo no está bien hecho. Y ahí lo que tengo que hacer es calibrarla para que no pase. Igual la build no aguanta un mapa de tier 4 tan gratuitamente. O le he metido algo al mapa que no debía porque lo de que un bicho random me suelte dos caos. Tier 5 me está haciendo vuelvo el impale. Siguiente mapa. No voy ni a entrar a ese. Tier 5 ¿Qué le he puesto a este mapa? Physical damage reduction extra proyectiles extra daño como fuego y menos área de efecto. Maravilloso me encanta. Otro caos pero ¿y este drop? Mejor ¿no? Sigo yendo con las gemas de nivel bajo. Hay una cosa que igual si no me golpean se está activando el cealotoad el lo diré lo de que la regeneración de vida se aplica al energy seal lo que significa que en cierta medida si la evasión no está funcionando estoy sin regeneración de vida todo el rato. Eso sí tengo mucho más área de efecto pero sin regeneración de vida. Oh pero no limpia mal ¿eh? el impale del mapa de antes me ha hecho polvo pero este era muy guay ¿qué ha caído aquí? ¿qué me ha sonado? Anule mensar sudo el hecho de hacerlo Pathfinder es principalmente por lo de los frascos porque los frascos se van a estar rellenando solos todo el rato no me sirve de nada echarme los frascos sin llevar Pathfinder sin los frascos vamos a hacer ese pequeño cambio a ver qué sucede vamos a ponernos un frasco de jade y un frasco de granite solo uno de cada a ver qué pasa a ver cuánto cambia la historia de hecho el del maná te puedes ir a tomar viento vamos para dentro de esto se trata ¿no? de ir calibrando la vila a ver qué tal bien 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 mejor ¿qué tal vamos de defensa? 20.000 de evasión con el frasco y 3.000 de armadura aquí a lo mejor si me valdría la pena quitarme jade y ponerme el otro firak me alegro compañera estoy viendo a ver si consigo sacar otra vid no sé si me termina de convencer al menos así a pelo mapas de tier 5 me da menos problemas que el tier 4 pero uff no sé si me convence pero no está mal de todo lo metemos en un tier 6 repito que sigo llevando ¿qué llevamos por aquí? ítem level el 36 45 28 21 40 42 35 el equipo tiene mucho margen de mejora bien oh pues el boss cae muy bien igual el single target es mejor de lo que yo esperaba vamos a ganar un poquito de vida y vamos a probar algún mapilla de tier más alto ese tier 5 me ha devuelto la fe vamos a pillar por ejemplo un un tier 7 que va a ser un 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 curse script tier 8 un city square triple boss este lo tenemos este lo tenemos y este lo tenemos go a ver que tal un tier 6 yo creo después de estos pasamos a a ver que tal la build en mapas le metemos ya los ítems de la starter un waste no sabía yo que era este mapa este mapa tiene que limpiarlo bueno como cambia la película con dos frascos de mierda la automatización de dos frascos se nota demasiado ahora cuando vayamos a montar la starter el peto ya si lo convertiré en 5L no en 6L pero si en 5L y le pondré ítems como mínimo con vida triple resistencia o con vida doble resistencia pero vida quiero tener un poquito más de tanqueo tampoco mucho pero un poquito esto es un tier 6 la build sigue llevando la obliteration 2K el peto 4L y el escudo jamenpaz jamenpaz que estoy aquí sufriendo ahora obliteration un caos el peto lo de las resistencias se lo estoy bajando porque no vale para nada las resistencias las llevo totalmente overcapeadas un caos etc lo único que habría que es el puñetero con el peto es nada las resistencias me sobran y el escudo que la vida podemos bajarse un pelín y el surprise podemos bajarse un pelín y está por un caos literal llevo 3 caos de vida ahora mismo mapas de tier 6 eso es daño de caos cuidado eso es mucho daño de caos y ya estaría cogemos un poquito de distancia me he muerto yo pero él también mira un petico vamos al siguiente tier eso es un tier 6 vamos al tier 7 tengo dudas de cómo mierda voy a meter Grace en esta ecuación porque no me sobra mucho maná o me falta mucho árbol o hay algo que no he calculado bien y el pop no me da errores o sea que determination point of element Grace es un poco exigente imagino llevaría algún noto alguna cosa para poder llevarlo porque murió no 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 10-7, 3 caos no sabía si iba a aguantar tanto pero lo está aguantando sí que es cierto que cuando entro a una sala y me tengo que comer de cara a todos los proyectiles le cuesta un poquito, pero el resto del tiempo me está aguantando de coña sí, necesito mejorar los cien para tener un poquito más de pool de vida otro caos lo habéis visto, ¿cuánto llevamos en 3-4 mapas? 5-6 caos de momento la inversión que le he hecho se ha pagado sola otro sorprendido me da yo para bien 2000 de vida, evidentemente te hace buen soteable para ir guay la build tendría que estar en torno a 4k o algo así pero tenemos margen de mejora vámonos a por el boss ahora lo voy a meter contra un triple boss que es el mapa de... ¿cómo se llama? City Square uh, este boss me va a dar problemas vale, vamos a poner por aquí portal por si me matase cosa que no debería pasar me toca un boss poseído esto va a estar divertido corren, corren, corren corren ahhh corren no puedo, que me tira temporal chain o algo así voy oh uno de los dos tiene que salir con vida me quedan 3 portales ¿serás tú? ahhh no puedo, eh si me hago a ensotear lo que tengo que hacer es meterme cuerpo con él y ya está y que pase lo que tenga que pasar me la juego me la juego ahhh no puedo nada, no puedo con este boss probamos un tier 8 vamos a probar un tier 8 puestas a subir si no hemos encontrado el techo de la build hemos encontrado que la build con el equipo que le hemos conseguido durante actos más de tier 7 no puede hacer o ese tier 7 con esos modificadores pero vamos suficientemente bien se ha aportado para lo que le he metido tengo puestas las obras, sí la que no tengo puesta es de Termination que es la armadura o pues el tier 8 se lo está haciendo si, al Plague Barrier le estoy haciendo poco caso Plague Barrier tendría que ser un poquito más importante en mi secuencia de habilidades se recarga toda hostia el Plague Barrier a ver ¡Pum! ¡Pum! Y uno un maquín Muy riquín, se agradece Madre mía Madre mía Había aquí un... Sí, había un... Ya lo tengo Vamos a mandar a los prínciles Te toca caer Te toca caer Ah, claro Estaba antes en un mapa Lo diré Hace tres mapas Me parece que ha sido Estaba... Pero ¿Por qué no se muere nadie? Estaba hace tres mapas rayados Porque estaba metiéndole a un bicho Maldición sin parar de Spide Y no se le aplicaba Y estaba como Pero ¿Por qué coño? Era Hesproof el mapa No me caí de la cuenta Acabo de caer en la cuenta Ahora algo ha hecho clic en mi cerebro Hesproof significa que son inmunes a las maldiciones Que no puedo de ninguna manera maldecirlos Spide es una de las herramientas que yo tengo para aumentar bastante mi daño Y eso me pasa por mirar el chat ¿Qué nivel soy? ¿68? ¿69? Enemigos de nivel 75 No es tanto por la diferencia de nivel Como por la inmersión de la vida Bien 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 Que me queda el bicho este que he matado antes ya Pero ha decidido que vuelve a la vida Pues te mato otra vez Hala, que es Carla A por el boss Gemas de nivel 16, eh Mapa de tier 8, gemas de nivel 16 ¿Por qué me baja la vida? Vale, aquí está lo que puede ser Hola, ¿cómo resolviste los problemas con el OBS? Yo no he tenido problemas con el OBS ¿Tú tienes problemas con el OBS? Hola, OBS tiene problemas contigo No he tenido ningún problema con el OBS recientemente ¿Cuándo he tenido problemas con el OBS? Al inicio de liga, a lo mejor De la liga, o sea, hace 3 meses Hace 3 meses Los problemas que tuve con el OBS Fueron por el parche de aflicción Y básicamente cambié todas las configuraciones para estar grabando de otra manera Y luego he metido un parche para mejorar el que utilizaba las partículas de aflicción Que era el problema Equipo, nos hemos hecho el tier 8, eh Nos hemos hecho el tier 8 ¿Cuántas veces hemos muerto? Dos muertes Sorprendido me ha hecho Pues ya estaría Yo creo que con esto La Bile ha hecho lo que tiene que hacer Ahora me montaré la starter Aún así el peto será 5L No le voy a meter mucha inversión No quiero tampoco Gastar muchos recursos Y a ver qué tal Lo principal He sacado 13 caos Vamos a poner que 3 me los he gastado en esto Llevo 10 caos Voy a intentar ver si No sé si 10 caos es muy poco Pero No pretendo gastarme mucho más en la Bile Lo más caro va a ser los frascos Que básicamente no los voy a automatizar todos Fuera de eso Yo creo que va a tirar casi que sola Nos vemos en el próximo vídeo Chau